Llegó el momento chicos, llegó el momento, el sorteo que todos estábamos esperando, llegó el momento, la negra pop, la radio, la pop, todos los programas, todos los programas desde Petinato hasta el último programa de la noche, estuvimos haciendo todo para que la gente sepa más cosas sobre esta radio, que conteste cosas sobre esta radio y las respuestas fueron las que son verdaderas, están todas acá. Lo estoy mostrando porque esto se va a subir a las redes, caja llena de respuestas, acá están todos los papelitos con sus nombres, con sus, mirá, mirá, es que lindo lo que estoy haciendo, opa, 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 muy bien, de todo tengo, bueno, en un ratito ya está con nosotros la escribana, ¿cómo es la escribana? Escribana, 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 ¿cómo se llama escribana? Nancy Barrett. Ah, me hablan, gracias, es que qué bonita que es la escribana, ¿eh? Nancy Barrett, ya está aquí. ¿Muchas veces hiciste este tipo de trabajos? No, a veces, no tan seguido. Pero, ¿para qué te llama la gente? ¿Para certificar una firma, por ejemplo? Sí, por ejemplo, certificar firmas, hacer poderes. ¿Y por qué la radio, quién te convoca de la radio para hacer, porque digo, debe tener que tener a alguien conocido, porque todos los escribanos en algún momento participan de un sorteo, ¿no? Sí, no. ¿Te puede pasar la vida sin...? Puedes pasar sin participar, pero sí, a veces te llaman y bueno. ¿Fuiste a canales de televisión? No. Espratomurfi se iba a todos. Espratomurfi era el escribano de todos los... de Canal 9, prácticamente, vivía adentro de Canal 9. Detrás de la escribana, uno dirá que la están esperando para acompañarla a la... ¿No se sabe? ¿Guardaespaldas? No. No, no, no. Está la abogada. Acercate y decennos tu nombre, por favor. ¡Abogada! ¡Abogada! Y nosotros somos los extras acá. Son dos tarados, tu nombre. ¡Gobernaci! Disculpalos. Agustina Bolli soy. La Bolli. Escúchame, Bolli, ¿por qué no...? ¿Por qué tenés que tomar nota de todo lo que dice la abogada, la escribana? O lo que digo yo. ¿Qué estás tomando nota? No, tomamos nota de lo que va a pasar, porque en realidad el acta de constatación es que se deja constatado, digamos, valga la redundancia, de los hechos que pasan frente a la escribana. O sea, que vos la llamás a la abogada. No, 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 no. La abogada no. Ella es integrante del equipo mío de la oficina. ¡Ah! Y espiola. Quiero que hable la abogada. Escúchame, abogada. Pero en realidad la que da fe soy yo, que soy la escribana, fe pública de la constatación. Sí, la voy a dejar acá. ¡Larga el micrófono! ¡Larga el micrófono! ¡Larga el micrófono, hermana! Estamos haciendo un vivo que está saliendo en Pop Radio en este momento para que vea también a la policía. Mucha gente ahí, para que, aunque esto sea verdadero. Acá están todos ustedes. Acá están todos ustedes oyentes de Pop que tomaron el trabajo durante un mes de mandar las respuestas. Porque todos se quieren ir a Bariloche. Todos quieren estar en el hotel. ¡Fazen de Carioca! Hotel Fazen de Carioca. Para levantarse en la mañana a ir a Bariloche con Fazen de Carioca. Show Travel, por supuesto, son los que te llevan. Y son traslados, cinco noches de alojamiento, desayuno, pasaje. ¿Qué más querés, mi amor? ¡Todo! ¿Qué más querés? Bueno, vamos a hacerlo de alguna manera para que esto ya no se haga más, no se estire mucho más. ¿Cuál fue tu idea? ¿Cuál es tu idea, señora? Me encantan todos los nombres que estoy... Escribana. ¿Cómo era el nombre? Me olvidé de la escribana. Nancy. ¡Nombre de besadora! Por favor, es la escribana. ¡Que se veste! ¡Que se veste! ¡Que se veste! Estos dos boludos que los tengo acá son los de los mapes. Son los viejos de los mapes. Los dos tarodos. Pero pasa que él es puto, ¿viste? Entonces es... ¡Yo! No, no, él. ¡Yo! Bueno, vamos a hacer el sorteo y los dejamos de joder porque si no esto... La gente dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué me sugerís? Bueno, como la caja no es tan tan profunda y posiblemente no puedas... Me gustaría meter... A mí me gusta meter mano y hacer como revolver todo. Claro, capaz que si tiran todos los papelitos y vos agarrás uno al azar... La escribana es la mano. Pero tenemos que elegir un niño del público, un niño pequeño. Un niño pequeño. Tenemos niños pequeños. Bueno, acá todos nuestros compañeros dicen... ¿Me filmás atrás? Todos los niños... Llamamos a Yarita Pini que lo único que le pesan son las tetas. Vamos. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Yara! ¡Yara! ¡La coneja! ¡Vamos! ¡La coneja! ¡Coneja! ¡La coneja! Yarita, yo lo que te digo es... Subite arriba de la mesa. ¿Querés de este lado? No, subite... Ah, de donde quieras. Y tenés como un balconcito. Y tenés acá y te doy la caja. No me saques ninguna... Por favor, pasáselo vos. Vamos a hacerlo como pide la escribana para que ustedes sepan a quién... ¡Guau, qué cuerpo! Pero mirá lo que es esta bombona. Así estás bien. Cuidado con Elizabeth. Bueno, a ver, ponéla acá entre... ¡Adelante! ¡Ay, qué nervios que tengo! ¡Llega! ¡Pará! ¡Párate! 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 Y hacelo como así para que hagamos en él... ¡Sí! Vamos a ver a quién le toca la suerte. ¿Quién se va a Bariloche? ¡Sí! Desde Pop Radio, desde La Negra Pop, todos aquellos que participaron hoy van a saber si vos te vas a Bariloche, con quién te vas a ir, para mostrarle a la gente del barrio. Sí, mi amor, yo escucho Pop Radio, y ¿sabés qué? Me voy a Bariloche, mi vida, al Hotel Fasen de Carioca, como corresponde. Y ahora sí, ¡diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡sabéis! ¡Lmain! ¡Vala! 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 ¡Uy, qué cantidades! ¡Revuelvan, revuelvan! ¡Vala! 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 Tengo varios, tengo varios acá Atención Ay, qué nervios Chicas de limpieza no me odien, después los ayudamos Mirá lo que es esto Ay, qué nervios Saca a todos de acá No te lleves ninguno Queremos todo esto, ¿ok? ¡Las que iban a aceptar robando el celular! Se puede con nosotros Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y alquilaré ¡Afuera! Se va Ay, qué nervios Dice que podría ser un ganador, se va ¡Hoy se va, se fue! Algo está en la serie Este se va ¡Chau, chau! ¡Este es mío! ¡Chau, chau! Me quedan dos ¿A quién le tocará? ¿A quién? Mano derecha, mano izquierda ¡Izquierda! Mano izquierda, mano derecha Izquierda Todos van por la izquierda, gracias ¡Sí! ¡Como yo, chicos! ¡Vamos con la izquierda, entonces! ¿La o Lel? La respuesta Es soda estéreo Sí Quiere decir que La pregunta fue ¿Qué banda crees que tiene que estar sí o sí en Pop Radio? La respuesta a eso La da ¡Ay, el nervio! Una persona Que yo voy a dar en lo de Instagram Porque no tenemos su nombre Ahora después Vamos a tardar un poquito en encontrarlo Sí O encontrarla Sí Porque empieza con la ¡La! ¡La! ¡Guau! La Arroba Arroba La U A M B R La No se puede ni decir Tomás, mirálo Sí ¿Sos estéreo? L A U A M B R Lau Am Brr Brr Am Brr Bueno Lau Am Brr Ganaste mi vida Gana Marilón Llega Marilón 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 No Qué hermoso Y ahora A limpiar tu Mirá lo que quedó acá Barbie ¿Qué? La Barbie tiene su programa los sábados por la noche junto a Pampito Pobre sé quién no lo ganaste Perdió 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 Chicos, gracias por participar a todos Muchísimas gracias por habernos acompañado Seguimos el programa como corresponde Pero bueno, van a venir muchos más sorteos